Música Oye tu mensaje al llegar No parecía tu voz Decías querer regresar Perdón a todo mi amor De sus caricias y más Juegos en la habitación Cuantos recuerdos de ayer Como mil veces en ti yo deseo de amar Música Mira la lluvia cesado Ya la tormenta pasó Un disco compacto de hermosas Calma mi loca pasión La cinta yo retrocedo Si oye de nuevo tu voz ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? ¿Quieres volver? No quiero saber más de tus besos Todo entre nosotros terminó Me vas a llorar Me vas a extrañar Yo no quiero saber más de tus besos No quiero saber más de tus besos No quiero saber más de tu amor Todo terminó entre tú y yo El momento de los dos Voló, voló No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo Te acariciaba en un sueño Y solo el despertador Sueños de amor No quiero saber más de tus besos Todo terminó entre tú y yo El aliento de tus labios Siempre está encendido de pasión ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! ¡A bailar! Ya me despido con esta canción ¿Cómo me vas a extrañar?